Música 2456 Wines es la marca de vinos que tenemos junto a mis ex compañeros de los Pumas Patricio Albacete, Manuel Cariza y Julio Farías y Subjetivo Wines es nuestra otra marca de vinos que hoy estamos presentando en Carrafal Amigos, compañeros y además compañeros de selección ¿Desde qué año? Hubo toda una vida juntos, es como una familia los cuatro empezamos a jugar en seleccionados desde muy chicos, muy jóvenes empezamos a compartir esto de salir a explorar el mundo tener que jugar para el seleccionado argentino en diferentes lugares en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Australia, en Francia defender los colores de la Argentina y se fue desarrollando un vínculo y una amistad que trascendió el rugby por completo y hoy somos mucho más que amigos y el proyecto 2456 nos tiene mantenido trabajando juntos se parece mucho, el rugby y el rugby se parecen en muchísimos aspectos entonces disfrutamos a diario de trabajar juntos Bueno, esta es una nueva línea de vinos que estamos presentando en la provincia de Santa Cruz de una bodega boutique, que no es muy grande, que produce solamente 150.000 litros de vino por año que a simple vista parece que fuera muchísimo, pero no es tanto hay bodegas que producen millones de litros bueno, y el motivo por el cual de alguna manera están involucrados el parador La León y la estancia La Estela es que en primer lugar, mi familia somos los propietarios de esos dos lugares y en segundo lugar, uno de los propietarios de la bodega que es mendocina de esta bodega boutique, es un sobrino mío ahí viene la conexión claro, ahí viene la conexión y hicimos la presentación hoy de toda esta nueva línea de vinos que se llama 2456 y Subjetivo somos los distribuidores exclusivos en la provincia de Santa Cruz hasta vino más barato de nuestra línea es superior a muchísimos de los vinos que se están comercializando en tiendas de vino o en supermercados o lo que fuera acá en Calafate lo va a distribuir acá la tienda de vino Mariano Espataro, que es uno de nuestros socios en la parte de distribución del producto Creo que lo más importante es que cada uno reconozca el vino que le gusta a uno a vos te puede gustar un vino determinado y a mí otro y todos tenemos un parado diferente que sea realmente muy subjetivo lo importante es que... Subjetivo como si un vino Exactamente, y por eso decimos nosotros que es propio del sujeto que observa y de la propia interpretación porque cada uno puede tomar el vino que le guste y tomarlo de la manera que le guste Bueno, es una etiqueta más en nuestro portfolio la verdad que contentos de incorporar un vino de calidad sobre todo siempre incorporamos un vino de calidad otro tipo de vino que no tenemos en nuestro portfolio y en este caso que tiene como una carga también por llamarlo de una manera un poco emotiva a nivel nacional que están unos Pumas, ex Pumas involucrados y tiene la impronta de ellos nos pareció divertido por un lado desde lo comercial y atractivo también desde la propuesta de marca y de todo el proyecto Estamos acá en Julio Arroca 1, 2, 2, 1 donde estamos siempre hace 15 años después venía a comprar acá y si no vamos con nuestros vendedores a los restaurantes y saben dónde encontramos o sea, hemos recorrido un largo camino y nos vemos y aquí nos vemos y aquí Gracias.